Él liquidó a su público, a su gente, él la liquidó con estos cheques. Nosotros los depositamos porque nos estamos acostumbrados a cambiarle siempre a los empleados del CEA. Y en este caso, los cheques vinieron devueltos por falta de fondo, por insuficiencia de fondo. Esos cheques están emitidos hace 3, 4 meses por insuficiencia de fondo. Es responsabilidad de ellos. Sí, del CEA, por supuesto. Si él no es responsable, bueno, que Leónel Fernando entonces, como es el presidente, actúe como tal. Porque eso es del Estado. Nosotros estamos dando un plazo de esta semana para que el director nos reciba. Para que se comuniquen con nosotros y nos reciban. Si no nos reciben, entonces la próxima semana ellos se van a ir a una huelga de hambre. Los afectados montaron el piquete con pancartas en manos y los cheques sin fondos, vociferando la consigna de que les paguen su dinero.